Cuadran todo ya Y ya abren las compuertas Y están en carrera Pues si, dicen a la delantera Los primeros 100 metros Se despega con dos cuerpos Para el segundo lugar Storm Clousa Head a cuerpo y medio Bartender tercero a dos En el cuarto lugar A Jazz Boy que despega un cuerpo Sobre el Lama Festival Se acercan al poste De los 900 metros y sigue dominando West Citizen con dos cuerpos y medio Para el segundo lugar Adelanta la parte de adentro A Jazz Boy pasa al segundo A medio, Bartender al tercero A uno en el cuarto Lama Festival, medio cuerpo Más atrás, último Bartender Cuando van ahora Al poste de los 500 metros Finales, West Citizen Pescuezo en la delantera le ataca Al Se entró el ejemplar A Jazz Boy a la parte de afuera Ataca Storm Clousa Head Entrando En la recta final A Jazz Boy a la delantera Por medio cuerpo Storm Clousa Head Ataca afuera y domina por el pescuezo Aquí en los 125 finales Storm Clousa Head Se despega por tres cuartos de cuerpo Lo está resistiendo todo Ganó por tres cuartos de cuerpo Segundo Aquí al final Lama Festival Muy cerca en el tercero Arash Boy Con Bartender Y el último De West Citizen ¡Gracias! 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 Gracias.